Cuando se quiere, como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mis sentimientos Con el pecado de tu corazón De mí te fuiste, aventurera Y hoy pecadora has regresado a mí Ya no te quiero y he de marcharme Y estando lejos te te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado Cuando se quiere, como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mis sentimientos Con el pecado de tu corazón De mí te fuiste, aventurera Y hoy pecadora has regresado a mí Ya no te quiero y he de marcharme Y estando lejos te olvidaré Y estando lejos te te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado Con el pecado Cuando yo me vaya Cuando yo me vaya Nadie te amará Nadie te amará Porque está manchiado Tu corazón Con el pecado 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 Con el pecado